Educación física, episodio número 57 Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física El podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro pues están relacionados con el movimiento y la educación En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que espero que te sean de utilidad o al menos eso es lo que pretendo y si no te son de utilidad pues al menos que te puedan inspirar algo para tus clases del día a día y por qué no pues también un poquito de compañía y motivación en este caminar de especialistas de Educación Física Estoy grabando en Aral el día 13 de mayo de 2017 y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho pues ya sabes que te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com donde encontrarás no solo este podcast sino otra serie de recursos como vídeos y artículos y bueno en el día de hoy pues te quiero hablar sobre un recurso que es muy útil que son los juegos en espacios reducidos también conocidos como los Small Side Games entonces bueno para la iniciación deportiva de una forma integral es un recurso muy útil voy a poner cuatro ejemplos, una pequeña progresión para la iniciación al balonmano pero como siempre antes te quiero comentar un par de cositas la primera que para cualquier tipo de duda, consulta, sugerencia me puedes encontrar en elvalordelaeducacionfísica.com barra contactar allí hay un formulario que lo rellena y me llegará a la mayor brevedad y te contestaré a la mayor brevedad que me sea posible ¿vale? y bueno como sabes seguimos con los cursos de educación física ¿no? curso hecho desde la práctica, desde pues eso, desde un enfoque muy práctico y que sea muy útil ¿no? que cada clase te pueda llevar algo para que casi puedas aplicar en tus clases ¿no? como sabes estamos con el curso de evaluación y como la semana pasada no grabé bueno, aunque no grabé yo, los cursos salen cada miércoles de forma puntual ¿no? entonces estuvimos viendo la rúbrica, qué son, qué beneficios tienen en nuestras clases de educación física el cómo construirlo y ejemplos prácticos que ya sabes que siempre te las puedes descargar en tu zona de usuario en elvalordelaeducacionfisica.com barra mi cuenta también hemos visto este último miércoles el cómo abordar la autoevaluación para integrar a los chicos dentro de su propia evaluación no es una cosa que quede bonita sino que incluso la propia normativa lo exige ¿no? y vamos a ver, estuvimos viendo pues cómo utilizarla, dónde empezar, a través de qué ejemplo, de qué cosas empezar a utilizar la autoevaluación sin que suponga pues como te digo un mundo ¿no? esto de autoevaluar no pues siguiendo los pasos pues es relativamente sencillo vimos diferentes rúbricas para que puedas cogerla y directamente aplicarla a tus clases y como siempre te las puedes descargar y este miércoles pues vamos a ver, vamos a dar un paso más y vamos a tratar la coevaluación yo distingo tres formas de aplicar la coevaluación y cada una a un nivel de dificultad así que vamos a empezar por el más sencillo como lo utilizo yo y bueno pues iremos viendo también los demás, los tres y bueno otra cosa que bueno ya sabes que por 10 euros al mes puedes acceder no solo al curso de evaluación sino también al curso de gamificación que está ya completo y al curso de triunfa con la orientación esos tres cursos por 10 euros al mes puedes acceder y te recuerdo que tienes un periodo de 10 días en los que bueno tú entras, ves todo, puedes descargarte incluso las cosas pero si no es lo que iba buscando, no te convencen los cursos pues me lo dices y sin preguntas pues ya sabes que te devuelvo el dinero sin ningún tipo de problema ¿vale? quiero que estés contento tú y que yo esté contento porque sé que tú también lo estás que ganemos los dos, gano yo, ganas tú y el proyecto sigue adelante ¿vale? pues ahí queda bueno también quería comentarte que está el plazo de inscripción abierto del Congreso Estatal sobre Educación Física en la Naturaleza es el segundo seminario de la Red Estatal de Educación Física como digo y bueno se celebrará en Balsaín en Segovia el día 6, 7, 8 y 9 de julio esto está en España ¿vale? el 6, 7, 8 y 9 de julio y las inscripciones están abiertas hasta el 15 de junio entonces si te quieres acceder, quieres presentar pues puedes acceder a su blog ¿no? su blog es educacionfisicanaturaleza.blogspot.com repito, educacionfisicanaturaleza.blogspot.com ¿vale? allí encontrarás toda la información es un, como digo, un seminario dirigido al ámbito de la educación física en la naturaleza por otro lado, pues bueno ¿te acuerdas de cuando he hablado de la educación física en la calle? bueno, pues la semana pasada, no que no grabé, la anterior pues mi compañero José Manuel y yo pues estuvimos con los chicos nuestros llevando a cabo el tema de la educación física en la calle y fue, pues la verdad, bueno, dividimos en dos días un miércoles y un viernes el viernes no pudimos ir por la lluvia lo intentamos al viernes siguiente es decir, y tampoco pudimos ir pero bueno, con los cursos que salimos fue una experiencia muy bonita y bueno, pues estuvimos trabajando el tema de las danzas del mundo a través de la gamificación utilizábamos un... que es justamente lo que pretendíamos, ¿no? es decir, lo mismo que estábamos haciendo en el centro estábamos trabajando de forma gamificada con las danzas del mundo a través de un tablero de juego y demás pues lo llevamos a cabo en la plaza del pueblo y fue, bueno, una experiencia bonita que suscitaba algunos curiosos de eso se trataba, ¿no? y la verdad que es genial la verdad que es genial ya sabes que al año que viene si no lo has hecho o si lo has hecho estaría genial conocer qué temática has puesto en práctica y bueno, cuál ha sido un poco tu experiencia estaría genial, pues, conocerla y si no, pues te animo ya desde ya que el año que viene te una a este movimiento que han sido muchísimos los colegios que salieron a la calle que ha ocupado diferentes tipos de noticias en ámbito nacional incluso así que, bueno, un movimiento bastante... muy bonito una experiencia muy bonita los niños estaban súper motivados los niños estaban súper ilusionados de ir a hacer educación física a la plaza del pueblo y bueno, muy contentos todos, ¿vale? y bueno, también te hablé hace dos semanas sobre que iba a haber unas jornadas de gamificación y educación física en el CED de Málaga en unas jornadas que hacen ahí todos los CEP todos los centros de formación del profesorado y pues me habían comentado la idea de ir a dar un taller de gamificación y bueno, está allí en la jornada y tenía muchísimas ganas de ir la verdad, porque había un grupo de personas a las que a las que admiro mucho a nivel profesional y que, bueno, y que tenía muchas ganas de aprender yo más de seguir aprendiendo, ¿no? sobre el tema y bueno, al final por el tiempo porque, bueno, las jornadas se llevaban a cabo en la sierra y había muchas cosas al aire libre y el tiempo ha impedido que se pudieran celebrar así que, bueno, se han trasladado estas jornadas al mes de septiembre porque ya luego estamos en final de curso y ha sido difícil cuadrar las diferentes agendas de la gente que participábamos y bueno, pues al final se va a hacer en septiembre, ¿vale? y bueno, te lo comento porque me hubiera gustado comentarte hoy aquí cómo fue la experiencia que hubiera sido este jueves y viernes pero bueno, no ha sido así y tendremos que esperar un poquito más y bueno, ya está como intro yo creo que me he colado un poquito como intro y vamos a ir al pues bueno, al tema que nos ocupa hoy que te recuerdo por si no te acuerdas ya que eran los Small Safe Games es decir, he dicho en castellano los juegos en espacios reducidos bueno, pues antes de comenzar con los Small Safe Games pues vamos a ver qué son estos de los juegos en espacios reducidos ¿no? te voy a dar dos claves nada más no quiero aquí hacer una definición técnica aunque bueno los puristas o quien me puede llamar ahí un poco la atención pero bueno dos claves uno desarrollar un juego en un espacio reducido un espacio reducido es decir, un juego que habitualmente se desarrolla en un espacio mayor pues llevarlo a cabo en un espacio reducido y delimitado ¿vale? y segundo una menor cantidad de componente es decir bueno, no siempre pero si es muy habitual en el que en ese espacio reducido pues jueguen el menor número de chicos que de forma habitual jueguen al juego que se esté estableciendo ¿vale? nosotros vamos a enfocar el ejemplo a balonmano en el día de hoy y bueno pero antes de decirte cuáles son los cuatro ejemplos ¿vale? te voy a comentar algunas de las características y por qué son interesantes los juegos en espacio reducido en primer lugar existe una mayor participación de los chicos existe un mayor contacto con el balón y por lo tanto existe un aumento de la intensidad ¿vale? el tiempo de compromiso motor es mayor ¿vale? se busca una mayor participación a través de reducir el espacio y el número de chicos que están jugando al mismo tiempo por otro lado existe un desarrollo de habilidades en situaciones críticas es decir al haber poco espacio todo se produce a una mayor velocidad entonces se produce un desarrollo de habilidades en situaciones de juego real no son voy a ensayar el tema del pase y me pongo a lanzar contra la pared a hacer diferentes tipos de pases ¿no? de balón mano no sino que el propio juego ya me está haciendo desarrollar habilidades propias del juego ¿vale? después son este tipo de juego en espacio reducido están muy enfocados a la adaptación y a la familiarización de los elementos que conforman el deporte ¿no? es decir el pase el lanzamiento la intercesión el desmarque la ocupación de espacios libres etcétera por lo tanto son juegos que se pueden utilizar de forma perfecta en lo que es bueno la iniciación deportiva y lo que es nuestras clases de educación física pues cuando queremos iniciar algún tipo de deporte ¿no? por otro lado las reglas son problemas para fomentar el desarrollo de alguna habilidad por ejemplo si yo quiero fomentar el pase pues pongo una regla que me diga que no me puedo mover con el balón en las manos es decir hay una hay una adaptabilidad que perfectamente puedo jugar con las reglas del juego ¿vale? porque al no ser un deporte en sí que estemos desarrollando ¿vale? pues puedo jugar con la regla y adaptarla a lo que yo pretendo si que yo pretendo como digo pues trabajar el el bote en desplazamiento pues pondré que no te puedes desplazar si no estás botando ¿vale? son reglas que te puedes sacar de la manga y decírselas a los chicos por otro lado estos juegos respetan el proceso evolutivo del chico ¿vale? si partimos de algo simple podemos ir evolucionando hasta llegar a lo que es el propio juego en sí hasta llegar al propio deporte en sí de una manera muy progresiva muy natural y respetando el proceso pues eso evolutivo del chaval veremos ahora en los ejemplos cómo vamos a hacer una progresión sencilla sencilla pero al fin y al cabo progresión y por último bueno por último entre otras porque estas son algunas características pues evidentemente existen más pero por otro lado los juegos en espacios reducidos eleva mucho la motivación de los chicos al ser un juego global que se está trabajando de forma integral y demás pues eleva mucho la motivación del chico así que digamos que estas son algunas de las características que he resaltado y vamos a pasar ahora a ver esos cuatro ejemplos para iniciarnos en la en el balonmano ¿no? el primer juego seguramente lo conoce y es muy sencillo delimitaríamos el espacio en una zona de aproximadamente la mitad del campo de voleibol o incluso más ya depende de ti de uno nueve por nueve siete por siete y jugamos al juego de los cinco pases es decir el objetivo es dar cinco pases al que tiene la pelota en la mano no se le puede tocar ¿vale? y si se dan cinco pases entre el mismo equipo pues consiguen un punto no suma el pase al mismo que le pasa la pelota de forma inmediata es decir que si yo te paso a ti que me estás escuchando y tú me pasas a mí eso sería un pase es decir no es inválido que tú que me estás escuchando me la pases a mí pero no cuenta porque yo acabo de pasártela a ti ¿vale? entonces eso sería válido pero no contaría como pase y después el que tiene el balón pues no puede desplazarse porque queremos fomentar el pase ¿vale? y es lo que pretendemos trabajar con estos ejemplos el pase ¿y qué más? pues yo personalmente jugaría con un equipo de tres tres como mínimo y bueno en un caso dado cuatro ¿vale? y bueno este sería el primer ejemplo que es muy sencillo que sería el juego de los cinco pases pero a este mismo juego sería el segundo ejemplo el segundo el segundo paso en evolución a este mismo juego le podemos añadir una regla es decir cuando el niño ya conoce perfectamente el primero lo complicamos y le añadimos una regla que después de los cinco pases hay que recepcionar la pelota en un área determinada si está delimitado el campo entre dos conos pues por ejemplo si yo tengo delimitado el campo pues una vez que hayas dado los cinco pases ahora no consigues punto con esos cinco pases sino que lo consigues cuando alguien de tu equipo recesiona la el balón en en un área determinada para ese fin ¿vale? ya no solamente estamos fomentando el pase sino estamos fomentando un tipo de pase concreto con un objetivo ya no es pasar por pasar sino que mi pase tiene que ir dirigido en último momento a una zona concreta ¿vale? le hemos añadido esa dificultad a este segundo ejemplo pasamos al tercer escalón que sería al mismo juego le añadimos una pica que derribar es decir fuera del campo del 7x7 o del 9x9 pues ponemos una pica a cada equipo o una pica para los dos equipos es decir porque la pica al fin y al cabo la ponemos a dos metros del campo a tres ya en función de la dificultad que queramos hacer entonces ¿qué sería aquí la ideal? lo ideal ¿cuáles serían las reglas? pues después de dar los cinco pases el equipo que tenga el balón tiene que derribar la pica y ya está es decir ya no solo tengo que dirigir el lanzamiento a un lugar sino además tengo que bueno derribar una pica ya tiene que tener una intencionalidad ¿vale? y además está fuera del campo como si fuera la portería de balón mano en la que yo no puedo entrar en el área para lanzar pues ya estaríamos introduciendo ese concepto de lanzar desde una determinada distancia ¿vale? ya hemos dado un pasito más en la progresión y luego a ese mismo juego pues en lugar de derribar una pica pues se pone una portería con un portero que puede defenderla ¿vale? una vez realizado los cinco pases se tiene la opción a lanzar a portería mientras se está realizando los pases el equipo hay un equipo que ataca y otro que defiende el que defiende no tiene porque tener portero y cuando ya hayan dado los cinco pases si el equipo que defiende lo estima oportuno pues puede ir a hacer de portero con lo cual estamos poniendo el juego más complejo todavía el equipo que defiende tiene como un tiempo donde pueden estar todos defendiendo los pases pero luego hay que defender no solo los pases sino también el lanzamiento a portería que es lo que va a hacer que pues consiga un punto el otro equipo entonces aquí estamos viendo una progresión sencilla que puede dar para varias sesiones para varias sesiones de iniciación al balonmano y es una progresión muy simple ¿podríamos poner más pasos intermedios entre unos y otros? seguro que sí por supuesto que sí pero bueno te he querido mostrar en cuatro pases en cuatro fases en cuatro ejemplos cómo ir progresando y añadir esos elementos de un propio de un deporte poquito a poco en lo que es un juego en espacio reducido con todas las características positivas que hemos visto al principio pero claro te podrás estar preguntando bueno ¿y cuándo cambio de uno a otro? es decir si estoy haciendo el juego de los cinco pases ¿cuándo paso a hacer el juego de los cinco pases para que uno recesione en una zona concreta? bueno pues primeramente te tienes que asegurar que el chico los chicos que estén jugando hayan asimilado la regla si el niño no no controla la regla de los cinco pases solo pues entonces no puede avanzar porque lo que estamos haciendo es añadiendole complejidad al juego entonces si hace los juegos de los cinco pases en el espacio reducido y no se pegan manotazos uno a otro sino que respetan el que cuando uno tiene el balón no pueden tocarlo el que respetan el no salirse de los límites del campo el que respetan que si el balón se sale saca al otro equipo etcétera pues entonces es un indicio de que puedes pasar al siguiente juego pero el siguiente juego es que se tiene que dar estar dando una dinámica en la que se esté cumpliendo lo que se pretende es decir en este caso el pase así que si tú estás viendo el niño comprenden perfectamente las reglas pero no fluye el juego no se da esa dinámica que a ti te gustaría pues no pase no pase es decir habría que pasar cuando el niño tiene asimilada la regla y existe esa dinámica de juego que se pretende con el ejercicio y no solo esa dinámica sino que casi casi que te vas a dar cuenta observándolo que los chicos ya pues piden un poquito más que eso del juego de los cinco pases se le queda un poquito corto llega un momento en que como que comienzan a aburrirse y momento de cambiar porque ya lo tienen asimilado pero eso será la observación del propio tu observación la que haga que cambie de una a otra ¿vale? y bueno concluyendo pues los juegos como digo en espacio reducido para mí me parece que es un recurso de mucha utilidad para la iniciación en este caso al balón mano porque nos permite un trabajo integral ¿no? un trabajo de toma de decisiones a nivel psicológico un trabajo físico y un trabajo técnico-táctico en un contexto prácticamente igual a un juego real por lo tanto estamos haciendo un trabajo integral ¿no? no solo técnico no solo táctico no solo físico sino todo que creo que desde la educación física es a lo que debemos apuntar también permite jugar con la regla para adaptarla al nivel de los chicos y podemos ir de cosas muy sencillas a cosas muy complejas esto es un ejemplo que yo he puesto pero esto se podría se podría hacer muchísimo más complejo que estos cuatro pasos pero mucho más esto es simplemente una pincelada ¿no? de lo que podría hacer y bueno y por último pues bueno se podría empezar por uno por uno un dos por dos pero bueno aunque muchos autores recomiendan un tres por tres para que exista ese componente de toma de decisiones que yo tenga el balón en mis manos y tenga al menos dos opciones a las que poder pasar o compañero A o compañero B si somos un dos por dos pues no tengo esa opción de pasar tengo que pasársela siempre al mismo no tengo tantas opciones para tomar decisiones ¿vale? y bueno entonces por eso recomendar empezar con un tres por tres a no ser que quieras hacer otro tipo de trabajo y quieras comenzar por un uno por uno un dos por uno o un tres por uno etcétera y bueno como espero que pues eso pues que te sea un buen recurso para utilizar en tus clases como digo es un tipo de juego que daría para mucho incluso para plantear un curso completo y que si queréis que aborde uno y exprime al máximo este tipo de recursos pues solo me lo tienes que hacer llegar es un tema muy amplio que fácilmente daría para estar trabajando un trimestre completo un trimestre completo trabajando todo el tema de acciones motrices de acciones motrices para promover digamos la táctica la técnica y demás juegos de cooperación oposición etcétera entonces desde ya te animo a que si no lo conocía lo pongas en práctica y verás como los chicos aumentan la intensidad en la iniciación deportiva y bueno para despedirme como siempre si te ha resultado interesante el podcast si crees una forma de echarme una mano es hacer una valoración de 5 de 4 una valoración sincera en iTunes o un me gusta o un comentario en Ivo y bueno y a todos los que se suscribís a los cursos pues muchísimas gracias porque hacéis sostenible todo este proyecto de educación física que siga adelante y sobre todo bueno pues a todo el mundo por estar ahí al otro lado porque nada de esto pues evidentemente tendría sentido sin nadie ahí al otro lado así que bueno nos vemos en el próximo programa y mientras tanto pues espero que disfrutes de tu día a día y que seas pues lo más feliz que puedas ¡Hasta luego! ¡Gracias!